¿Estás harto de limpiar orines de tu perro en lugares no deseados? ¿Ya no sabes qué hacer? Pues quédate que en este vídeo te lo explico. Muy buenas, querida familia, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo, bienvenido. Muchas veces me preguntáis que cómo se hace para que el perro haga sus necesidades en el lugar deseado. ¿Y sabéis qué? Que muchas veces los perros no aprenden porque no nos comunicamos correctamente con ellos y por tanto no nos entienden. Por eso en este vídeo vamos a ver una serie de causas y sus soluciones para que esto ya no te ocurra. Así que quédate que comenzamos. Lo primero que tenemos que entender es que los perros pueden no hacer sus necesidades en el lugar deseado por tres motivos. El primero, por la capacidad fisiológica no desarrollada, es decir, porque aún sean pequeñitos y no tengan el control de los esfínteres. Esto ocurre en cachorros muy pequeños, hasta los cinco o seis meses, incluso hasta los ocho meses según el perro. Variará mucho según el individuo, según el crecimiento del perro. La segunda causa puede ser por un mal aprendizaje. Muchas veces queremos enseñarle una cosa y sin darnos cuenta estamos enseñando todo lo contrario. Es decir, que al final el perro está aprendiendo a hacer sus necesidades en el lugar no deseado. Los motivos y sus soluciones los veremos más adelante. La tercera causa puede ser por marcaje. Un perro adulto o un perro adolescente no castrado puede realizar orinas en lugares no deseados debido a la testosterona. Con el marcaje, el perro reivindica esa propiedad de ese lugar y que incluso informa de qué ha pasado por allí. Sin embargo, este comportamiento puede ser muy molesto para el propietario cuando lo realiza con mucha frecuencia y en lugares no deseados. No todos los perros tienen los mismos síntomas, pero normalmente, al llegar a la adolescencia, con la llegada de la hormona, realizan una conducta muy molesta y muy frecuente de marcaje con orina, aun cuando ya sabían hacerlo en el lugar deseado. Muchas veces se requiere de la castración para que esta conducta que se está desarrollando o que ya se desarrolló y está muy frecuente se reduzca o se elimine. Consulta con tu veterinario y te aconsejará lo mejor para tu perro. La quinta causa posible puede ser que tu perro orine en lugares no deseados por incontinencia urinaria debido a cualquier tipo de enfermedad. Para ello, primero descarta que tu perro esté haciéndolo por eso, por una enfermedad. El veterinario te ayudará a descartarlo. Problemas como diabetes, debilidad en la vejiga, entre otros, pueden ser la causa. Y también es un problema mucho más común en los perros ancianos. Por tanto, antes de nada, descarta que sea un problema de salud. Una vez que conoces los diferentes motivos posibles y descarta que tu perro lo haga por una enfermedad o por marcaje, la clave aquí es la correcta educación. Vamos a ver a continuación una serie de pautas para que realices una correcta educación y que tu perro aprenda a hacer sus necesidades en el lugar correcto. La primera pauta será que si quieres que tu perro realice sus necesidades en la calle, que lo saques de paseo cuantas más veces mejor. El mínimo para un perro que ya sabe hacerlo en la calle, para un perro adulto que puede controlar sus spinteres correctamente, son tres veces al día. Normalmente mañana, tarde y noche. Pero si tu perro es un cachorro o está aprendiendo, lo ideal es que salga mucho más. Puede llegar a salir unas cinco o seis veces aproximadamente. Lo ideal, ¿cómo sería? Pues un ejemplo de rutina de salidas podría ser la primera a la primera hora de la mañana. Por ejemplo, sobre las ocho o siete de la mañana. Luego una segunda por la mañana sobre las doce. Luego vendría otra más por la tarde a primera hora sobre las dos o tres de la tarde. Tendríamos una siguiente sobre las seis o siete de la tarde. Y una última que puede estar entre las diez, once o incluso doce de la noche. Cuanto más tarde sea esta última salida, mucho mejor, pues tu perro aguantará mucho más durante toda la noche. Por lo que ten en cuenta que cuanto más veces consigas sacar al perro a la calle, más oportunidades tendrá para hacer sus necesidades allí y por tanto premiarle y que lo aprenda más rápido. La segunda pauta, que si quieres que tu perro haga sus necesidades en una empapadera, pues puede ser algo menos higiénico si tienes un perro de tamaño grande. Pero con un perrito pequeño muchas veces eso facilita el día a día. Lo que no te aconsejo es que si tu perro va a ser de adulto un perro de tamaño grande, que empieces a enseñarle a hacerlo en la empapadera y que luego lo hagas en la calle. ¿El por qué? Porque tu perro tiene que realizar dos aprendizajes y muchas veces, cuando vas a la calle a enseñarle a que lo haga en la calle, a tu perro le cuesta y cuando volváis a casa termina haciéndolo dentro. Por ello soy partidaria de que no uses empapadera si tu objetivo último será la calle. Lo único que sepas que tendrás que tener a mano, muy cerquita durante un tiempito, la fregona. Porque tu perrito pues lo va a ir haciendo por la casa hasta que consiga hacerlo siempre en la calle. Si tu perro es de tamaño pequeño y le quieres enseñar a que lo haga en la empapadera, haremos igual que en la pauta primera. Es decir, en la primera facilitamos las oportunidades para que cada vez que salíamos más, al salir más, el perro terminara haciéndolo fuera. Pues aquí es que de vez en cuando tendrás que llevarlo a la empapadera, para que tenga más oportunidades y ocurran más pipis y cacas en ese lugar deseado. La pauta número 3 es que no te olvides de los premios. Ya sea en la calle o en tu casa en la empapadera, siempre que tu perro realice su pipi o su caca en el lugar deseado, tendrás que informarle de que lo ha hecho bien dándole un premio, diciéndole muy bien y dándole comida. Te voy a aconsejar que utilices premios de comida frente a la caricia, porque la caricia al final es un reforzador de poco valor motivacional. Y necesitamos un reforzador que motive mucho a tu perro para que todo sea mucho más fácil y rápido. La cuarta pauta es que realices una correcta higiene de las zonas no deseadas donde tu perro realice sus necesidades. No debes utilizar ni lejía ni amoníaco, pues será un atrayente para que tu perro realice el pipí en ese mismo lugar. No sé si te habrás dado cuenta, pero los perros normalmente realizan sus necesidades en el mismo lugar. Y esto es debido a que se queda una marca de olor que más adelante potenciará que lo haga en ese mismo sitio. Y la orina en su composición química existe el amoníaco. Por tanto, si limpias con amoníaco o cualquier producto que tenga amoníaco, vas a dejarle la marca perfecta y más potenciada para que vaya a hacerlo a ese lugar no deseado. Por lo que te voy a aconsejar que utilices vinagre concentrado de limpieza que va a limpiar la zona, va a quitar la marca de olor y que incluso es un poco repelente para los perros. La pauta número 5. Si has sacado a tu perro a la calle y no ha realizado sus necesidades fuera y vuelves a casa, cuídate porque tienes que limitarle el espacio. Es muy común salir de paseo con el perro, que estés mucho tiempo fuera, que no haga nada y que cuando llegues a casa lo termine haciendo. Pues ten mucho cuidado porque tienes que conseguir que tu perro en casa no lo consiga hacer. Para ello te aconsejo que limites su espacio, por ejemplo con un parque canino, o que te quedes con supervisión absoluta con el perro en una habitación pequeña y cuando veas el mínimo gesto te vayas a la calle, a la calle o a la empapadera, según tu objetivo. Si al llegar de la calle que no lo hizo lo dejas totalmente libre, sin ninguna limitación en casa, muy posiblemente tu perro vaya a algún rinconcito y termine haciéndolo. Así que mucho, mucho cuidado porque podemos entrar en un círculo vicioso muy difícil a veces de solucionar. La pauta número 6 es que conozcas las rutinas y los horarios aproximados de cuando tu perro realiza sus necesidades. Por norma hay cuatro momentos muy importantes, que serían después de comer, después de beber, después de dormir y después de jugar. Normalmente después de estos momentos el perro siempre suele hacer sus necesidades. Después de estos momentos tendrás que estar rápido para llevar a tu perro al lugar deseado para que tenga esa oportunidad de hacerlo donde debe hacerlo. Si por el contrario no lo sacas en ese momento, pues entonces será mucho, mucho más difícil. En la pauta número 7 puedes vigilar y controlar la ingesta y la bebita de tu perro. Por norma un perro que come tres veces al día hará tres cacas, pero si realiza muchas más puede ser porque el alimento que esté comiendo sea de muy baja calidad o que incluso esté comiendo demasiada cantidad y no es la recomendada para su tamaño ni para su edad. Por eso te aconsejo que siempre mires bien las instrucciones del saco donde aparece el pienso para darle el gramaje ideal según el fabricante. Vigila además la cantidad de agua que tu perro beba. Muchas veces por aburrimiento o ansiedad se dan atracones de agua, beben muchísimo. Y al final, pues está claro, el depósito se llena y tiene que vaciar. Por lo que ten en cuenta que si tu perro está bebiendo mucho, de aquí a poquito tendrás que llevarlo al lugar deseado para que haga su pipí. Por lo que si lo ves necesario podrás controlar la cantidad de agua que beba diariamente. Pues muchas veces no hace calor, como he dicho anteriormente, que puede ser por aburrimiento y ansiedad. Y se dedican a llenar ese depósito tan rápido, esa vejiga, y debemos controlarle para que el perro también aprenda a controlarse un poquito. En la pauta número 8, si queremos que el perro haga sus necesidades fuera en la calle, la calidad del paseo es muy importante. Tendrán que ser paseos de esparcimiento donde se le deja al perro holisquear y pasear por donde quiera. Los lugares donde hay pipí de otros perros serán lugares motivantes para que el perro también realice ahí su pipí. Así que dale tiempo sin prisas y mucha paciencia porque hay veces que los perros requieren de un poquito de tiempo. En la pauta número 9 debemos conocer que si el perro es miedoso, nervioso y que parece que le cuesta centrarse en el holisqueo en la calle, puede ocurrir que debido a eso el perro no realice sus necesidades fuera. Por esto mismo hay perros que debido a un trauma o cualquier situación especial determinada requieren de terapia personalizada para que se sientan cómodos en la calle. Por lo que evalúa si a tu perro le puede estar ocurriendo esto. Normalmente, al principio, cuando conocen por primera vez la calle, es normal que estén un poquito nerviosos, que sientan confusión y miedo, pero estos días irán pasando. Por norma debe pasar y que al final el perro esté cómodo y bien. Si no ocurre, consulta con un profesional. Y por último, como pauta número 10, te aconsejo, pues será muy útil, que introduzcas un comando en el momento del pipícaca. Para que tu perro entienda perfectamente lo que tú quieres que el perro haga. El día de mañana será muy útil para la correcta comunicación. Por tanto, te aconsejo cuando tu perro le realice sus necesidades, en un momentito antes le digas una palabra. Por ejemplo, pipí, la palabra libre, la que quieras. Y cuando lo haga, no te olvides de premiarlo. Con el tiempo, tu perro asociará esa palabra con ese momento y os comunicaréis muy fácil. En conclusión, primero evalúa la causa por la que tu perro está realizando sus necesidades en el lugar no deseado. Y luego aplica las correctas pautas de educación para asegurar que tu perro lo realice correctamente en el lugar deseado durante muchos años. Por lo que si sigues estas pautas y estos consejos, acertarás. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle a me gusta para que yo lo sepa. Si tienes alguna duda o comentarios, te leo por aquí abajo en comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más. Y nos vemos, aquí te espero, en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.